Oye Lufe, ¿qué hace ese póster ahí atrás? Mira, este no estaba aquí al lado de ese póster Sí, pero ha sido sustituido Mucha gente que ya me sigue en Twitter y todo eso Que si no me siguen, síganme aquí en la parte de la descripción Está ese, esa red social que es brillante Ha sido sustituido por el nuevo póster de Goku Limit Breaker Que me encanta, me encanta La verdad es que está genial, no sé si no tapemos la luz nada más Aquí lo tenemos chavos, el nuevo póster de Goku Limit Breaker Que es de los últimos capítulos de Super que yo no he visto pero aquí está No sé, nada más quería decir eso, ¿sabes? Y obviamente chavos, la cuchara no puede faltar, se va a ser mítica Esta cuchara nunca la voy a lavar, yo creo que nunca la voy a limpiar ni nada Vamos con el video del día de hoy chavos Porque el día de ayer gané el desafío de Touchdown Antes de que terminara así Ya como que siempre se me olvida que tengo un desafío pendiente Por grabar y los termino pues detrás de cámara Así como 30 segundos antes de que terminen Pero lo conseguí, así que vamos a abrir los dos cofres que nos dan por ganar ese desafío Y nos echaremos una partidita Una partidita, yo digo que Hacemos partidas al Touchdown Porque estoy muy viciado Ya, dale Ya Vámonos, ya ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo canal Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Así es chavos, el día de hoy estamos aquí en Clash Royale Y obviamente vamos a ir a esta página de el desafío Touchdown 2 contra 2 Que está, como ustedes pueden ver, completado Estuve a una de perder en verdad No puedo decir, siempre me pasa esto Pero al final lo conseguimos Nuestro cofre gigante, aquí lo tenemos obviamente También el otro que es el del desafío Que en otro no me llama tanto la atención El que me llama la atención es el gigante de arena 10 Que no está nada mal Vamos a ver que es lo que tiene obviamente este nuevo cofre Es verdad, espero que les vaya a gustar muchísimo este video Chavos, vamos a jugar obviamente un poquito de Touchdown Porque es lo que me llama mucho la atención últimamente El Touchdown está, pero genial Vamos a abrir el cofre gigante 800 de oro, no está nada mal 27, o sea, no creo que aquí vaya a haber una legendaria Está clarísimo, caballero Cañón, exactamente Y lápidas No nos dio ni siquiera Uno épico Pero no pasa nada Tenemos el siguiente, chavos Que en el siguiente ya me ha salido Creo que una legendaria En uno de este estilo Pero la verdad es que aquí no pienso Porque son tres mugres cartas Y la verdad es que no pienso que vaya a haber nada aquí Así que Torre Tesla Y Bola de Fuego Así que Pura basura Pura basura Y ojo, chavos Que no me había dado cuenta Que estaba este nuevo desafío Desafío Touchdown Con dos contra dos De élite De élite ¿Por qué de élite? Recompensa Un cofre legendario Tras nueve victorias Bueno, bueno, chavos Ya saben que hacer Solamente dejar Un modito de like aquí abajo Para ver si Lo podemos conseguir Está complicado Además de que cuesta Bastantes gemas Pero lo intentaremos Yo creo Próximamente Así que Vamos a relajarnos Vamos a hacer la práctica De la anotación ¿Vale? Vamos a unirnos gratis Y vamos a ver Qué es lo que podemos hacer En esta nueva práctica de anotación Vamos a jugar un poquillo De Touchdown En este video Porque realmente A mí me llama mucho la atención Jugar este modo de juego Una vez más con todos ustedes Vamos a darle Sin hacer cortes Vamos directo al grano Así que Aquí vamos a seleccionar El golem Después aquí Seleccionamos esto por aquí Para que no nos paren Al golem Obviamente Aquí los guardes Los guardes Estuve viendo que también Es una muy buena carta La verdad Es una muy buena carta Para este nuevo modo De Touchdown Así que vamos a esperar A que los demás seleccionen Sus cartas Nada más falta a mi compañero Así que Vamos a ello Aquí ya tenemos La cuchara La cuchara de la suerte Hoy en día vamos a ponerla En su lugar Para que nos siga dando suerte Y vamos a darle Vamos a darle Así que vamos a ver Que es lo que vamos a hacer En esta partida Chavos Espero que podamos ganar La verdad Espero que podamos ganar Que tiene inicio Nuestro compañero Mira Yo puedo iniciar con golem Puedo iniciar incluso Con un golemesito Por aquí También Podemos Unos guardias Unos guardias Ahí Una descarga Para que pueda matar Eso Bien Perfecto Ahí jugamos bastante Me trabé Porque no sabía Que hacer En verdad Me había presionado Bastante Pero no pasa nada Aquí tenemos unas arqueras Porque esos estaban Avanzando Los guardias Son buenos Al momento De parar algo Sabes Pero De otras cosas Esa sanación ¿A qué viene? Papu En verdad En verdad Es que no entiendo Cosas Pero que vamos A hacer un touchdown Está clarísimo Ahí lo tenemos El golem El golem Es la puta clave En este modo de juego En verdad Como paras un golem Es muy complicado Tengo el truemos Que tiras A mi No me había dado cuenta Pero el truemos Que tiras Es mucha tontería También O sea Está bien O sea La tiras La truemos Que tiras Y puede hacer mucho daño Pero no lo sé Como que no es Como lo que convenga Más Sabes Un truemos Que tiras Lo podemos arruinar Tirándola Pero mira Voy a tirar un verdugo Mejor Voy a tirar un verdugo Aquí tiramos Unos guardias Muy mal tirados Y aquí Ahora que hacemos Compañero Que ya ninguno Tiene el exil ¿Sabes? Aquí si no pongo esto No vamos a hacer nada Así que Perfecto Esto está defendido Sin ningún problema Ojito que nos vamos Por el lado derecho Y por el izquierdo Que esto Esto suena Que es poco Pero no es poco Así que vamos a darle A ver que podemos hacer Que nos manda por aquí Ok Un mago eléctrico Para todo eso Perfecto No hay ningún problema Y vamos a aguantar Vamos a aguantar Aquí voy a tirar Un zap Muy rico Ahí estamos Para parar eso Y ya podemos parar eso Sin ningún tipo de problema Así que Perfectísimo Eso no lo podemos parar No hay ningún problema Bien tirado un mago Ahí nuestro compañero Muy bien tirado Y tiramos una princesa Este juego es muy estresante Muy muy estresante A mi en lo personal Me estresa Me estresa bastante En verdad Es demasiado estrés Es demasiado estrés Así que podemos tirar El trío de mosqueteras Aquí Para defender Lo que nos viene Por la esquina Porque Ay Dios mío Ay Dios mío Lo que nos viene Por la derecha ¿Cómo paramos ahora eso? De verdad O sea ¿Cómo lo paramos? Mira si no pongo esto Ahorita Nos comen Ahí estamos Perfecto Tiramos esta torre Perfecto Y no pasa nada No pasa nada Aquí no pasa ni Dios Aquí no va a pasar ni Dios Así que vamos a seguir Con esta partida Porque está genial De verdad Está súper genial Yo lo amo En verdad Este juego es genial Si no tiene un golem No veo que ganemos esta partida No veo que ganemos De ninguna manera Así que Mira Este mago va a hacer Bastante trabajo ahí La verdad Pero está complicado Está complicadillo Te lo digo yo Te lo dice el mundo A ver Vamos a tirar aquí Unos guardias Tiramos una princesa Para que haga daño Tiramos también Unas arqueras ¿Por qué no? Y Ahí está Fin de la partida Creo que ganamos Si creo que ganamos Si no me equivoco Ganamos con una corona Jamás había ganado con una corona Había ganado con dos O algo así Pero jamás con una Tenemos aquí El primo perfecto Vamos a ir por nuestra Primera recompensa Para terminar este video En condición En condiciones Vamos a darle Vamos a darle a esta nueva partida Vamos a agarrar aquí El sabueso Vamos a ver que podemos Con un sabueso Yo creo que se puede hacer Bastantes cosas Voy a agarrar aquí El bowler Uy le dimos La El tío mosqueteras El tío mosqueteras Está complicado Está complicado Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Que está complicado Aquí no sé qué Seleccionar Voy a seleccionar La de bárbaros Pero mi mazo Es muy Muy caro Y voy a seleccionar El rayo Para quitarnos Al trío Pero mi mazo Es el peor Que puedo haber seleccionado Si hubiera seleccionado La que estaba a ser gigante Hubiera salido un poquito mejor No lo sé Tal vez sí Pero intentemoslo Intentemoslo Que por intentarlo No quede Así que vamos a darle A ver qué es lo que podemos hacer Ok ahí me dieron Un tanto de De tropas baratitas Así que tampoco No veo que haya tanto problema Lo hubieras tirado más a la derecha Compañero Y ese Ese montaporcos llegaba Ese montaporcos hubiera llegado Pero muy mal tirado Por parte de nuestro compañero Y la que se nos viene Es la de Jesucristo Así que Ni modo compañero Un tanto de Tenemos tropas Muy muy caras Y muy malas Para parar todo lo que ellos tienen Ellos sí tienen Tropas baratas Para combatir Así que esto yo creo que Lo vamos a perder Así que si perdemos esta Aquí dejamos el video Porque si no No voy a poder Conseguir lo demás No quiero que este video Tampoco sea Como muy largo La verdad es que No quiero que eso sea Quiero aquí una choza de bárbaros Para que eso se desvíe Voy a tirar un poquito más de enfrente Si soy tonto Pero vamos a Para que tira su cohete Cuando ya algo está defendido Compañero Por eso vamos a perder Por esa tontería Vamos a perder ¿Por qué? Porque ya no tenemos Cómo defender lo demás Si ya no tenemos Nada para defender Esto que se nos viene Si no tiro aquí Si no tiro el bomber Bien ahí tirado Perfecto Y hacemos Tonto ahora de más ¿Cómo? No tengo ni idea Pero vamos a ello Vamos a ello Yo estaba en mis cosas Y no vi que Ay Dios mío Ok Tengo rayo Por lo tanto Ese trío No debería ser problema Si es que mi compañero Lo defiende Uy 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 Perfecto Bien Lo de la izquierda Hay que seguirlo Defendiendo La torre tesla Honestamente En este nuevo meta Está muy fuerte Así que hay que ponerle atención Porque Está fuertecito Tenemos ahí un mini peca Perfecto Nos viene bastante bien Ese mini peca De hecho Y yo creo que ahí No vamos a poder pasar Ni de broma Pero por lo menos Está defendido Así que Mi compañero Tiene que poner algo ya Voy a tirar Este verdugo Por este lado Y ¿Qué haces? ¿Qué haces compañero? Es que Tirar Tropas A lo estúpido Compañero Nos está haciendo perder Nos va a hacer perder De hecho Porque esto ya no lo paramos Esto ya no lo paramos Ni de broma Vamos a ello Ni de broma Y perdemos Por mi compañero Es que mira Cuando te tocan compañeros Que no saben jugar Pues tú tampoco puedes hacer mucho ¿Vale? Perdemos la partida No pasa nada Chavos Bueno si pasa ¿Sabes? Pierdo Y mi compañero Pues Feliz de la vida Pero bueno chavos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que en verdad Les haya gustado muchísimo Que se hayan divertido Es el objetivo De este tipo de videos Aunque no se vean mucho Como yo me... Eso que importa El chiste es que Tú te pasas un buen rato Que te diviertas Porque nunca falta El comentario ahí En la parte de abajo De Tienes 100 mil suscriptores Y apenas 50 listas Ja 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 Yo tengo más listas Que tú Ja 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 Si si Porque soy muy cool Comentando Ja 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 Pero bueno No pasa nada Espero que se hayan divertido Voy a estar poniendo más posters Aquí en la parte de atrás Así que no sé Si alguien me quiere decir Oye Lufe ¿Puedes poner un poster de este estilo? ¿Puedes poner uno también de este? No sé Pues en la parte de los comentarios Me lo pueden dejar En el próximo video de Clash Royale Voy a hacer un nuevo clan Porque en este Como se pueden dar cuenta ¿Qué pasa? ¿Por qué son eso? Ni idea Pero no No se te cuelgo Está loco Yo no soy el líder De este clan ¿Vale? El líder Ah no Si ya soy el líder De este clan Bueno chavos Aún así Voy a hacer un clan más Para que más gente De ustedes Que ven estos videos Se vaya metiendo Así que Un like Si es que quieren Un nuevo clan Para que ustedes Se puedan meter Y sin ningún problema Se puede realizar Así que bueno chavos Espero que esto les haya gustado muchísimo Síganme en mis redes sociales Aquí abajo Estén muy atentos Porque estoy subiendo Muchas cosas últimamente Avisándoles de los videos Ya que YouTube va muy mal Ahí mejor se enteran En Facebook En Twitter En Instagram Ahí me pueden seguir Para que se enteren De los videos Cuando los subo En el momento ¿Vale? Ahí les puedo avisar Si sin ningún problema Se pueden meter Y disfrutar de un video ¿No? Nos vemos en la próxima Yo me voy Con mi cuchara Una vez más Nos vemos en la próxima Espero que mañana Les haya gustado muchísimo Este video Voy a dejar de gritar En los videos Porque Me cuesta Me canso Y me da calor Así que Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Y recuerden La cuchara Siempre Con ustedes La cuchara Te da fuerza Confiéndose ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!